¿Cuándo vamos a entrar? Mentira, congresista ¿Esa es la forma, congresista? Congresista, no congresista, ayer hubo una reunión, usted la ha cancelado Usted la ha cancelado, congresista Congresista, ha cancelado la reunión con los periodistas ¿Y nos da la espalda, congresista? ¿No puede hablar con nosotros, congresista Alba? Congresista Alba Congresista Alba, ¿puede hablar con nosotros? Por favor, con tranquilidad Yo he anunciado que el 3 de mayo, que se está condicionando la sala Va a haber un ajuste de portavoces para ver este tema Porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema Así que vamos a hacer, es un ajuste de portavoces, se verá el tema Gracias Presidenta, pero no informen mal Lo hemos aclarado, Presidenta Presidenta, pero estamos de effectively situados, estamos de contacto ¡Gracias!